Hola a todos los niños ¿Cómo están? Hola Buenas tardes Buenas tardes Hola Buenas tardes Hola Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Qué gusto saludarles Igualmente Estoy viendo que hay en estos lados De México, de Bolivia De Tochabamba Bienvenidos Hola ¿Cómo están? ¿Bien? Hola Hola ¿Qué alejía de tenernos aquí chicos? Soy de México Hola Hola ¿Qué alejía de tenernos aquí? ¿Qué alejía de tenernos aquí? ¿Qué alejía de tenernos aquí? Excelente Soy de México Les voy a hacer tantito los micrófonos Para que nos podamos Les pueda presentar Lo que vamos a hacer hoy Soy Samuel Hernández Soy de México Bienvenida Muy bien Muy bien Les voy a hacer tantito los micrófonos Pueden seguir escribiendo Para que se vayan presentando Ah, desde Panamá Nos saludan Muy bien Bienvenidos a todos chicos Pues nada Les habla El padre Antonio Aguirre Noriega Soy de la Ciudad de México Y estamos trabajando En la Parroquia Santana Aquí en Naucalpan Estado de México Con Rosa Mari Y pues nada Bienvenidos a todos Estamos estrenando Este formato De consagración A la Santísima Virgen de Guadalupe Para todos los niños Y fíjense Aquí nos saludan Desde Sonora Desde Atizapán Desde Panamá Desde México Desde Jalapa Veracruz Veracruz chico Allá en el puerto Bueno Jalapa no es el puerto Pero es muy verde Y es Veracruz ¿Verdad? Desde Lima Perú Allá Donde está Los Incas ¿Verdad? Bienvenidas Bienvenidos Desde Guadalajara Guatemala California United States Muy bien Desde Morelia Pachuca Hidalgo Naucalpan Querétaro Monterrey Allá en el norte Desde USA Desde Toquepa Topeca Kansas City Pues muy Muy bienvenidos A todos ¿Verdad? El Estado de México Aquí Liam Gael Vargas Desde Naucalpan Desde Cochabamba Bolivia Muy bien Pues bienvenidos A todos chicos Desde Puebla Guadalajara Canadá Allá Con los Con este En la nievecita En la nievecita Desde Texcoco Desde Colombia Allá Hermana República Morelia Muy bien Morelia Excelente Ahí está Jesús Alfonso De Guanajuato José Francisco Vidal Pues bienvenidos Bienvenidos A todos muchachos Aquí vamos a empezar Esta consagración Desde Mere Yucatán Neneo Mare Pues con la alegría De recibirlos A todos Vamos a A A Compartir Estos Nueve días De consagración Nueve días De preparación Para la consagración A la Santísima Virgen De Guadalupe La Lupita Que es Emperatriz de América Reina de México Y emperatriz De toda América Así que Ahí están Todos los que somos Americanos Pues aquí Estamos reunidos En torno A la Guadalupana Pues nada Vamos a empezar Nuestras meditaciones De hoy Chicos Y hoy Hoy les tengo Algo bien Bien especial Porque vamos a Hablar La historia Algo bien Interesante Les va Les va A encantar Está bien Chévere Bien padre Fíjense bien Vamos a hablar Tamacos Con mucha atención Pongan mucha atención Vamos a hablar De la primera Apareción De la Virgencita De Guadalupe Fue algo Mágico Fue algo Espectacular Imagínense Ustedes Chamacos Guaguas Children Imagínense Lo que sucedió Fíjense Que Parecía Que pasaba Habían pasado Ya Diez años Desde La fundación Desde la conquista De México Donde habían llegado Los españoles Y entonces Habían pasado Diez años Y había Un Pues Los españoles Estaban evangelizando Estaban llevando La palabra De Jesús A todos los indios Y toda la gente Ahí que estaba Estaban los aztecas Estaban los Los olmecas Y todos los pobladores De estas tierras Y había un indito Un indito Bien sencillito Bien buena onda Él se llamaba Fíjense A ver si pueden Porque es una Es una palabra Así medio rara Así como estas palabras Que nosotros aquí tenemos En México Son palabras Que son como Trebalenguas O sea que si la dices Se te va a hacer Nudo Lo lenguas Porque son palabras Bien complicadas Fíjense la palabra Juan Diego Juan Diego Se llamaba Cuautla Tuatzin Órale Cuautla Tuatzin Fíjense que bonito Ese nombre Porque A pesar de que Es un nombre Así medio extraño ¿Verdad? Es un nombre Que significa El águila Que habla Órale Pero después Juan Diego Ya un hombre Ya grande Tenía 52 años Pues Habían llegado Los españoles Y pues él Había entendido Que el verdadero Dios Pues era el que Traían los españoles Jesús Entonces iba Fíjense Que recorrido Tan complicado Se iba desde Un lugar Que se llama Cuautitlán Lugar donde Habitan las águilas A un lugar Que se llamaba Tlatelolco La ciudad Mercado Y ahí se iba Juan Diego Desde Cuautitlán Se iba caminando Se salía A las 5 de la mañana Y llegaba Hasta Tlatelolco Y en Tlatelolco Pues él recibía El catecismo Pues un día Un Un Perdón Un 9 9 De Diciembre De 1531 Juan Diego Iba como de costumbre Pero él tenía Un tío Bueno Él ya tenía 52 años Era viudo Su esposa Ya se había muerto Y entonces Vivía con su tío Juan Bernardino Y él se había Bautizado Con este nombre Se había cambiado El nombre De Cuautilatuatzin Se había puesto Juan Diego Y entonces Iba Juan Diego Allá Pues como de costumbre Desde Cuautitlán Y de repente Por allá Pasaba siempre Por Junto a un cerrillo Este cerrillo Se llamaba Tepeyac Es un Cerrillo Que parecía Nariz Fíjate que chistoso Me parecía Un cerro Nariz De hecho Por eso Lo pusieron Tepeyac Tepeyac Significa Tepetel El cerrillo Y oyó Unos cánticos Una música Allá Arribita Del cerrillo Imagínate Híjole Mamacita ¿Verdad? Pues él subió A ver Qué onda Que estaba pasando Pero eran Unos cánticos Así celestiales Muy bonitos Pero fíjense Que en esto Yo quiero decirle Todos los indígenas Creían Que había Una tierra hermosa Donde se manifestaba Dios Que se llamaba La tierra del flor Y canto Órate Donde se cantaba mucho Y había unas hermosas flores Arriba del cerrillo Se encontraba Esta tierra Que ellos creían Y pues con esa idea Ah caray La tierra del flor Y canto Está cantando Y se subió San Juan Diego Allá arriba Y yo hasta ahí Hasta la punta Del cerrillo Y de repente Híjole Que ve Una muchacha Bien 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 Bonita Fíjense Cómo la vio Así como la ven Ustedes detrás de mí Miren Aquí se encontró Juan San Juan Diego Con esta muchacha Así tenía Un manto azul ¿Verdad? Tenía su túnica Rosada Su manto Era un Un manto estrellado Color turquesa Color de los De los grandes reyes De aquel tiempo Su túnica Era una túnica Color rosa Como la tierra Florida La tierra de flor Y canto Y estaba llena De flores Y de montes Y luego Tenía su cinturón Un cinturón Que ceñía Su cintura Y era como El cinturón De aquella Diosa de antaño La tonatzin Aquella diosa Virgen Que se había Embarazado Del templo De un dios Que se llamaba Hometeotol Entonces ella tenía Ese cinturón Que así dispuesto Así como lo tenía La virgen Como si fuera Dos puntitas Significaba Que ella era virgen Estaba embarazada Virginalmente Y entonces Tenía Estaba Parada Sobre una Una media luna Que significaba Aquella Aquella diosa Malvada Que era la Coyo Y ella la estaba pisando Y entonces Con una voz celestial Hermosísima Que él podía escuchar En todas partes Le dijo Estas palabras Claro Obviamente Se las dijo En un lenguaje Que tú y yo No entendemos Le habló En náhuatl Estas palabras Están registradas Por un señor Que se llamaba Antonio Valeriano Que escribió Un libro Que se llama Nikan Mopowa Este hombre Fue un periodista Que él fue Y se acercó A Juan Diego Y Juan Diego Le contó todo Y este hombre Escribió El Nikan Mopowa Que registra Todos los diálogos Entre la Virgen De Guadalupe Y San Juan Diego En lengua Náhuatl Que era la lengua Típica De estas tierras Entonces fíjense Lo que le dijo Lo que le dijo La Virgencita Dice Juanito Juanito Juan Dieguito Enseguida Que se dirige De nuevo A la cima De Tepeyac Mientras va subiendo En Bendecido Cerro Se pregunta Por ventura Soy digno De lo que oigo Quizás sueño Me levanto De dormir Donde estoy Acaso En el paraíso Terrenal Que dejaron Dichos Los viejos Mayores Nuestros Acaso Ya en el cielo Imagínate Lo que pensaba Este hombre Al llegar A la cima Del cerro Vio a una Hermosísima Mujer En medio De un arcoiris Vestida de sol La extraordinaria Hermosura De la señora Junto con su mirada Llena de amor Y ternura Capturaron El corazón Del indígena Llenándolo De dicha Y de paz Estaba feliz El hombre La Virgen Hablando en perfecto Unaboto El idioma Propio de San Juan Diego Y de los habitantes De esas tierras Se presentó A Juan Diego Y le pregunta Juanito Juan Dieguito El más pequeño De mis hijos ¿A dónde vas? Él respondió Señora Y niña mía Tengo que llegar A tu casa De México Tlatilolco A seguir Las cosas divinas Que nos dan Y enseña Nuestros sacerdotes Delegados De nuestro señor Ella luego Le habló Y le descubrió Su santa voluntad Le dijo Sabe Y ten Entendido Tú El más pequeño De mis hijos Que yo soy La siempre Virgen Santa María La Ipanemoguani Órale La madre Del verdadero Dios Por quien se vive El del creador Cabe Quien está De Está todo Señor del cielo Y de la tierra Deseo Vivamente Que se me erija aquí Un templo Para en él Mostrar y darlo A él Que es todo Mi amor A él Que es todo Que es compasión Auxilio Y defensa Pues yo soy Vuestra piedosa madre A ti Y a todos vosotros Juntos Los moradores De esta tierra Y a los demás Amadores míos Que me invoquen Y en mí confíen Oír allí Sus lamentos Y remediar Todas sus miserias Penas y dolores Y para realizar Lo que mi clemencia Pretende Ve al palacio Del obispo de México Y le dirás Como yo te envío A manifestarle Lo que mucho deseo Que aquí en el llano Me edifique un templo Le contarás puntualmente Cuanto has visto Y admirado Y lo que has oído De inmediato De inmediato Se dirigió Al obispo Sumárraga Fray Juan De Sumárraga Y estando Delante de él Se inclinó Y se arrodilló Enseguida Le dio el recado De la señora del cielo Después de oír Su plática Y su recado Pareció no darle crédito Y le respondió Otra vez vendrá Hijo mío Y te oiré Más despacio Lo veré Muy desde el principio Y pensaré En la voluntad Y deseo Con que has venido Así como que No le dio Mucho crédito Ay este naquito Viene aquí a hablar No sé quién sea Al salir Se fue triste Porque No se recibió El mensaje Tal Y como Él hubiera deseado Pues ahí estamos Esta es la primera Apareción Y esto es lo que Aconteció O sea Imagínense Pobre Juan Diego La Virgen Le dio una encomienda Bien grande Y hablar con ese Obispote Así grandote Que no la peló No le dio crédito Lo mandó a volar Lo mandó por las cocas Como decimos Aquí en México Y pues ahí está Esta fue la primera Apareción muchachos Es una historia Muy interesante Pero no se las voy a contar Ojitodita Porque si no Ustedes son muy golosos Mañana Seguiremos Con el relato Por lo pronto Muchachitos De Dios Los dejo Porque van a Rezar el rosario Me parece ¿Verdad Rocío? A ver Van a rezar el rosario ¿Verdad? Hola Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hola padre Buenas tardes Pues sí Vamos a rezar el rosario Porque en estos nueve días Vamos a dedicarle El tiempo Bien completito A la Santísima Virgen Toda la hora Completa Vamos a rezar el rosario De forma sencillita Para que ustedes Lo puedan ir rezando Y les voy a Estar conmigo Levante la mano Ahí tienen En el Zoom Tienen Un botoncito En donde pueden Levantar la manita Para los que quieran Ir rezando Conmigo el rosario ¿Sí? ¿Les parece? Entonces Pues Por ahí Oí Oí Este Una vocecita Qué gusto Aparte de todo Que estén Tantos niños De tantos lugares Diferentes Bienvenidos todos Bienvenidos todos Y la Santísima Virgen De Guadalupe Va a estar Súper feliz También contenta Sí Porque son Más de Treinta y Treinta y Más de Ciento cuarenta Niños Y a todos La Virgen Los quieren mucho 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 Les voy a decir Un poco más Fíjense Que hay Alguien Que siempre Decía Que la oración De los niños Era la que Al mundo Y este alguien Es Padre Pío Que está aquí Con nosotros Vea su foto Es Padre Pío ¿Sí? Y Padre Pío Ya tenemos Su religia De primer Es una gotita De su sangre Y cada Esta religia Aquí está con nosotros Y nos va a acompañar Sí Se Se Oración ¿Sí? Y a bendecir A todos ustedes Que el Padre Pío Quiero decirles Fue un gran santo Fue un nombre Bien especial Muy especial Y cuando tenemos Nosotros una reliquia Es como tener Un pedacito De ese santo Especial ¿Se acompaña? Y nos va a acompañar Bueno pues entonces Vamos a iniciar Con el rezo Del santo rosario Nos vamos a poner En la presencia Del todo Nuestro Señor Jesús Por la señal Bueno Antes de Empezar Yo los dejo Porque voy a A una hora santa Muchachos Les mando mi bendición Y mañana nos vemos Para seguir con la historia Aquí estás maestro Como Padre Igual Igual que hoy Para que vengan Y todos estén presentes Adiós Padre Adiós 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 Hasta que salga Alguien más Adiós 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 Perfecto Vamos a seguir Con nuestra oración Entonces ya levantaron La manita Vamos a ponernos En la presencia Del todo poderoso De nuestro Señor Jesús Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Y bueno Le vamos a pedir Acá tengo muchas Manitas levantadas Le vamos a pedir A Band Que nos acompañe A rezar Por ahí está y vamos a rezar el primer misterio le vamos a rezar que nos acompañe a rezar entonces a ver vamos a activar tu audio por favor y vamos a rezar este primer misterio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos Dios nuestro en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Padre nuestro en el cielo santificado sea tu nombre venganos en tu reino hágase Señor tu vida en la tierra como en el cielo danos en nuestro pan perdona nuestras ofensas como también nos perdonamos a los que nos ofenden nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Amada de Dios por nosotros pecadores ahora y ahora de nuestra muerte Amén Santa María Madre de Dios Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte Amén a ver miren para que pueda estar bien necesitamos nada más me va a ayudar uno solo a ver acá tengo una mano levantada la de Nati Nati me acompañas por favor tienen que quitar tu silencio y me acompañas tú ok y después me van a poco a poco entonces Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestra muerte Amén Amén Dios te salve María y que le entregue los pecadores contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y la hora de nuestro amor Dios te salve María y que le entregue el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios roga por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu como ven en un principio y ahora es siempre el fruto de los hijos Amén Amén vamos a rezar el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia llena eres de gracia Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres de gracia bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús vamos a empezar el tercer misterio ya es la proclamación del reino de Dios Padre nuestro Padre nuestro nombre de tu reino haces en voluntad la tierra como en el cielo el Señor es contigo bendita eres todas las mujeres y bendita ahora me dices trae ahorita uno corre salve María eres de gran Dios te salve y eres de gracia bendita eres entre todas las mujeres y bendito el hijo de tu vientre Jesús Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el hijo de tu vientre dejen de jugar María madre de Dios Señor de nuestro pecadores ahora y en la hora de nuestro amor amén el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios Santa María madre de Dios madre de Dios Santa María madre de Dios Dios te salve de gracia es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el hijo de tu vientre Santa María Santa María, Madre de Dios, yo ruega, Señora, con a todos los pecadores, y a la hora de nuestro amor, también. Dios te salve, que haya sido, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, yo sigo con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestro amor, también. Amén. Dios te salve, que haya sido, que el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, que haya sido, que haya sido, que el Señor es contigo, que el Señor es contigo. La hora de nuestro amor, también. Vuelve a mí. Padre, al Hijo, al Espíritu Santo Como era un precioso El cielo por los siglos Los siglos al menos Era la transfiguración del Señor Padre nuestro El cielo El cielo El cielo sea tu nombre Vengan a nosotros Vengan a nosotros Vengan a nosotros Vengan a nosotros Como también nosotros Vengan a nosotros Vengan a nosotros Dejen estar en la situación Dejen Concentrar Dios, salve En aires de grande Señor Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el tiempo De tu vida entre Jesús Santa María Santa María Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Salve María Dios, salve Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Salve María Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús En la hora de nuestra monta Bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, todos los días a las 5 aquí los veía también, hoy porque dulce tenía la clase, se nervió y que estaba comiendo. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Santa María, Madre de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. La Hora de la mache, Madre de Dios, venga por nosotros los peores. La Hora de la结 de Dios, venga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. como también a los que nos ofenden 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 gracias al Señor es contigo es la primera es la primera entre que Santa María la madre llamada Jesús el Señor por los que nos ofenden por los que nos ofenden por los que nos ofenden Dios de Santa María, llena de gracia, el Señor es conmigo. Esa es la vida de las mujeres y el hijo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y amadas de mis pecadores, ante la hora de nuestra muerte, amén. Amén. Si no te escuchas. Están grabando en YouTube. ¿Ok? Están grabando en YouTube. Santa María, Madre de Dios, y amada de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el tiempo de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y amada de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 Santa María, Madre de Dios, y amada de gracia, el Señor es contigo. Amén. Santa María, Madre de Dios, y amada de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, y amada de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, y amada de gracia, el Señor es contigo. Amén. 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 eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Dios y Padre con los tres lados ahora y en la hora de la muerte amén 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 maestro no se le escucha Rosina te escuchas todos en silencio Dios te salve Reina y Madre Madre de Misericordia tira dulce y esperanza a ti llamamos los desterrados y se lleva tiramos tiramos y lloramos en el aire del aire amén 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 Ahora todos. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Escucha. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad. Rosy, no se te escucha porque es una persona que está en piedad de nosotros hablando. Santa María, ruega por nosotros. 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 Santo. Santo. Amén. Ruega por nosotros. Sin pecador y pecado concebido. Sin pecado concebido. Bueno, ya he estado en preso hoy. Les voy a poner a los en silencio, esperen un momentito. A ver, expliquen un momentito. Para que haya orden, necesitamos solo abrir un micrófono, ¿sí? Entonces, si abrimos solo un micrófono y yo los voy llamando a rezar, esa familia reza y luego reza otra y todos ponemos el silencio. Hola, Kiki. ¡Hola! ¡Hola, señora! ¡Maestra! ¿Sí, mi amor? ¿Y por qué no usted silencia los micrófonos? Ya, ya está silenciado. Pero hace cuenta que no nos... ¡Hola! A mí se me hace que el padre dejó algo ahí para que yo no silenciara los micrófonos, pero todos los pueden silenciar. No necesito yo silenciarlos. Ustedes los silencian y entonces yo los voy llamando y vamos rezando pedacitos por pedacitos, ¿les parece? ¿Cómo se silencian? Sí, ahí tiene un micrófonito y se les da que... Sí, entonces ahí los papás que están encargados de los niños me tienen que hacer el favor de silenciar para que vayamos rezando y se vaya escuchando, ¿sí? Entonces lo vamos a ir haciendo por familia, ¿les parece? Para que el día de mañana nos salga... Sí, maestra. ¿Eh? Bueno. Pues les mando un abrazo, un beso enorme y nos vemos mañana para el... que el padre nos va a contar la segunda parte de los niños, ¿sí? ¡Adiós! Un abrazo a todos. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que tengamos esta tarde! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Aprendan a apagar su micrófono! ¡Bye! ¡Adiós! se va a desconectar la primera plática ya no la podemos ver la que dio el padre maestra Rosa Mari ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de Colombia saludos nos bendiga en el nombre del padre chao bye bye no se oye cuando la respuesta es si queremos ver de nuevo la plática saludos saludos